A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, nuestro patrón divino, que con sus manos brille, salvo a vuestro destino. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores.